Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarossi y vamos a continuar con otro capítulo del... ¿Qué es la Fuerza de Aprentos de la GameCube? En modo... En cooperativa, de cuatro jugadores. Estoy aquí con Black Dog. Hola. Con Degetta. Buenas. Y con Clau. Hola. Vamos a continuar con el capítulo número 3. Castillo y Hyrule. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo digo Hyrule. Eso. Bueno, Hyrule y Hyrule es lo mismo. Sí, lo mismo. Porque yo... Hyrule y Hyrule es lo mismo. Porque yo juego a Lady of Zelda Ocarina of Time en la 3DS. Yo también. La partida 1... La primera partida aún no he terminado. Me faltan dos partidas por terminar. Me faltan la partida 2 y la partida 3. Voy a ir por la partida 1. Porque voy a ir por el reino... Voy a ir por el Vallejo, perdudo. Entonces te faltan los templos, ¿no? La partida. ¿Qué? Te faltan los templos. Sí. Me faltan... Muchos templos por terminar la primera partida. Y luego, cuando terminas la primera partida, paso a la segunda partida. Vale. Vamos a... Hay que irse para... Para la izquierda, quería. Vamos, por aquí que nos tiran bomba. Necesito a dos personas... ¿Habéis jugado al... ¿Hacía la... ¿Hacía la Orden of Time? Sí. ¿En la 3DS? Sí, yo. ¿En la... En la... En la... En la... En la... En la... En la... Sí, pero eso no le interesa a los youtubers, no le interesa al mismo el juego. Vale. Vamos, pero vienen para acá, ¿quién falta? Tira para acá, una. Hola. A ver si fue. Pero que a la hora de que esté de Hyrule tenemos que rescatar a Oceida que nos queda. La primera Oceida está aquí. Vale. Pero de momento tenemos que primero llegar hasta ella. Vale. Vale, sube. Vale, alguien salte por ahí. Esperen. Joder, alguien me ha golpeado y me ha rastillado la... Esperen. ¿Tienes subido? A ver. A ver. Rompe eso y ponlo en toque. Salte, por aquí. Estoy subiendo ya. Ya, tranquilo. Vale. Yo soy tan ansioso que... Tengo que ser frario. Callao. Matalo al guardia de ese alma. Matalo. Toma esto. Ahí, esperen. Es bien. Me callao. Ay, por mierda. Me ha golpeado por... No puedo dar... ¿Me voy bajando? A ver. Esperen. Esperen. Ahí. Eso. Vamos por aquí. Ya podemos bajar por... Sigo a despedarme. Ahora... Ahora el guardia. Vamos. Cometernos. Quiero pasar más a un... Nada pasa con que le traigo a hacer. Vale. Vamos a ver. Bueno, vamos. Vale. Pero si me ha dado. Vamos a ver. Vamos a ver. Contacto, tío. Contacto... A ver. A ver. ¿Quién por aquí? Ya está. Eso. Vamos. Avento. Avento voy el puente de cero. El algemas. Vale. Hay que... Estirar la palca. Voy a por esta y... Vale. Tío. ¿Qué es el rojo? Klaus. Klaus. ¿Listo? Ya, ya, ya. Vale, vale. Quita por los guardias. Sí, sí, sí. Estoy de castillo. Vale. Vamos para dentro. Esperemos que matara a los guardias. Jármico. ¿Puedes que si no? Ya está. Le he dado a uno. Vamos. Por izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda. Desde aquí, vamos. Típica que me ha dado. Vale. Vamos por aquí. A ver. A ev... A abri un quadblock. Qué grit' A ver, el algeo, ya. De momento tenemos que ponernos encima de esto. Venga, vamos. Voy a ir a por la cintura que hacemos. Yo ahora mismo puedo quemar a la gente, eh. Ahora es por aquí, anda. Uy, que soy dos ingresos. Venga, por aquí. Venga, por aquí. A ver, te sigo. Yo también, déjame. Si no puedo seguir de todas formas. Va a hacer cintura que no lo sepáis ya. A ver si me acuerdo bien. El otro fue a Joaquín y Azul y Azul y Azul. Y el morado o Black, ¿no? Yo soy yo. El morado soy yo. Vale, voy a ir a hacerse yo. Vale, voy a ir a subir. No pasa nada. No pasa nada. Va por aquí. Voy a ir. Por aquí, por aquí. Mira, Klaus, que te quedas atrás. Puedes utilizar el dinero para rodar. Así te ahorras tiempo. Va por aquí. Por aquí. Por aquí, que entre por aquí. El que hay en coja el arco. O el que quiera coja el arco. Yo. Y otra bomba, aquí no tiene nada A ver, eh, Klaus, coge la jugua Espera, la cojo yo Espera, la cojo yo Cojate tú el teatro de fuego Klaus, el teatro de fuego Cojate el arma El teatro de fuego Con la R Ahí, pero me ha dejado estar el teatro de fuego Me va tirase ahí a la izquierda Klaus Klaus A la izquierda Ahí ¿Eres léxico o qué, Klaus? Con fundos a la izquierda con la derecha Ahí, eso, eso Ya, cojo yo Venga, vamos La asalte Voy a abrir, espera un momento que voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta Ah, por aquí Marran a Miguel Cuidado aquí que... Tengo la llave Tengo la llave Compadre, cojera Tengo caído Fuerte Ahí, de ahí a mí Va bien espera, me la cojo yo Al momento, ya la cojo yo Y... ...Vamos, sube su... Cuidate por... ¿Eres la llave? Yo... Ah bueno Tienes que darle a un lado cuando salte No se Salta cuando salte Le lo he dado antes pero no he cogido No he hecho eso, a ver Ya está Dale a un lado, en cuanto subas, dale hacia un lado Ahí, vale, vale, que ya desviaste Vale, por aquí Quieres que llevarlo para adentro para abrir la puerta ¿Por ahí? Sí, por aquí A ver, vamos, por aquí Quieres que me ha quedado en la puerta, a verlo A ver, quizás puedo cumplir Otro, quizás puedo cumplir Cuidado con la bomba, quizás con la bomba ¿Te he dejado sin querer? Sí, no Eso es de los monstruos Y ahora creo que tengo que avanzar contra el fantasma de Ganon Ah no, aún no Vale, vale, vale Pero ahora que ahora viene uno que... Habla con el arco si podes Con el arco, ahora no se acerquéis mucho que si no os matas Dejadme Es imposible dar algo Pues nada, hago el petazo Vale Ya está Te lo has cargado tú, claro Hay más chicos Cuidado que viene todo otro pan A muerte con el arco A ver, voy cubriendo yo con el arco Bueno, necesitamos a que vengas aquí para... Para... Para cargarte... Guardia Estos son guardias de edad Son guerrero... Guardia o el castillo y... Pero... ¿Por qué son? ¿Por qué son malos ahora? Porque están corrompidos por ganos Ya, tío, a esto O sea, que todavía queda un... Un descenso A ver, aquí ya no podemos conseguir Un bomba de gemas Y a ver si llegamos a bombir Con todas las letras de aquí Con esto ya tenemos un bomba de gemas Voy primero Y yo voy el... El tercero Lo pone ahí en la esquina de la montaña Vale, vale, vale Ahora cuidado que ahora viene una parte más... 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 Ahora tenemos que abrir la puerta Cuidado con los barrios A ver, no sé por dónde es Creo que... Por... Primero por la... Por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda A ver... Black... O Vegetta... Vegetta... Yo voy así... La puerta... Corre... Rueda... Otro link... ¡Ay! Nos hemos caído... A la próxima... Que aquí se caiga el link... Anda... Ya lo comido... Otra vez... Otra vez... Uy, me he caído en toda la... Ya he salido... A ver... No hay que activarlas, eh... Sí... Tenemos que estar los cuatro para poder hacerlo... Cuidado que no os caigáis... Como que he hecho yo... Uno, uno en cada... Y a la vez... Tenemos que bloquear a la vez... Uno... Ya... A ver... A ver... Dejadlo tranquilo... No... Tenéis que esperaros... Espera... 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 La uja al de ahí... Sí... Ya saliera... Métete por el borde... Por el borde... Por el borde... Ese no... Ese no... Por el borde... Ponte ahí en la otra... Ahí... Listo... Una... Dos... Tres... Joder... Ya está ahí... Pidónos... Que es el atón... El agujero que... A ver... A ver... Que aquí hay cosas... Sigo... Estoy en el sitio... Otradoroso... A ver... Eh... Quédate... Klaus... Quédate tú... Encima de la estrellita... Me... No... Tú no... El otro Klaus... Klaus... Ponte encima de la estrella... Voy yo... No, no... Mejor Klaus... Que así... Tiene que quedar quieto... A ver... Y ahora... Ya tenemos que... Que ir a un sitio para... Habéis visto que se ha desbloqueado arriba... Una esta... ¡Pero no te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Chos... No me voy a dar... Estoy bien... Esto... ¡Cuidado! Ahí... Me haces algo así... Algo... Baja... A ver... Vamos para arriba... Arriba... Es que eso que es... A ver... Que esto creo que nos va a dar... Algo... Ahí... ¿Estás hablando con él? Sí... Y... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que no se quede hoy... Ah vale... Que tenemos que llevarle a un sitio... Vale... Vale... Tenemos que guiarle hasta un sitio... Creo que están en otro lado... ¿Este? ¿En este? No... A ver... Venid para acá... ¡Claus! No... Eh... Esperen... A ver... Eh... Esperen... A ver... Perdón... Por aquí... Creo que es aquí... Aquí, aquí... A ver... Todaos... Todaos... Aquí... Todaos... Aquí... 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 Lo estoy yo... A ver... Es ahí... No creo que no es aquí... Vamos... Vamos... A ver... A ver... A ver... A ver... Cuidado con la... Que ahora nos da con el mazo... A ver... Que se... Ahora tenemos que estudiar las 4 aves... De esa banca... A ver... A ver... ¿Se viene a un mazo? Se ha ido... A ver... Vamos... A ver... Voy a estirar... Vale... De detrás... Muy bien... ¿Te has dejado un Claus'o que... Pues bien es... Vale... Vale... Fírate... Oye... Vamos a ver... Por aquí... Cuidado... Ahora pasar por aquí... Que... Lo ha cogido... Me llevo un... No... Acá nos quedamos de espalda ahora... Porque no nos acuerdo... Por aqui Yo se puede hacer algo Hay que empujar esto de aqui Mente 2 Espera palo Sueltame Hacia donde hay que moverlo Hacia la izquierda Eh chico te haré Vamos a probar por un lado Espera que aqui hay Que agitamos la bomba Yo voy a coger las bombas Pues coger las bombas y ponlas ahi atrás Por donde estaba el agujero Hay una grieta ahi A la derecha hay una grieta En la derecha tienes que ponerla aqui Ahí en la derecha se había Ahí, ahí, quita, quita que explota Cuidado D2,1, boom Por aqui Otra vez Otra vez Ya esta Ahora con el si Ahora con la Gracias al cielo Gracias Por fin podre fundir De nuevo mi cuerpo y realizar A mi forma de verdadera Lleveme a esta madera Que te impide el paso Haré lo que este mi poder Para ayudarte en la continuidad Vale ahora tenemos que Ahora tenemos que llevarnos hasta la barrera Esa magia que estaba aqui Que nos bloqueaba el paso Klaus Yo estoy de camino Ya Yo estoy de camino ¿Tenemos 2 dragones? ¿Eh? ¿Tenemos 2 dragones? ¿Eh? Si, si Son Zoras No dragones Ah Zoras No lo sabia Una pobrecita en pinta Como de dragones raras De verdad Ahora nos ha abriado la puerta Se reforma en... ¿En que? En nada Y ahora Tiene que desbloquear la puerta Y eso Se va a cargar todo A ver Y eso La manda a perder A perder A perder A ver A ver A ver Si ¿Lo conseguimos? Eh No cantí visto hasta el tiempo Que todavía queda Aún queda Si Bueno tenemos que derrotar El fantasma de gano Un princesa criminal De este mundo Vale pero igual ¿Quién es la última princesa para rescatar? ¿Celda? Creo que sí Vamos a meterlos aquí Dentro Y ahora Creo que tiene que ir uno Para cada lado Están ocultos aquí los caminos Yo voy por aquí Otro si Tiro por los otros caminos Espera que ¿Por qué más que le cargo al guardia este? Eh Toma en todo Que le ca... Que le ca... Espera Tira Venga Tú claus Te metes conmigo Los otros dos Toma esto A ver, he visto bastones Tengo, tengo que hacer cometeros Aún no hemos llegado, porque todavía tenemos que comenzar a llegar hasta arriba de la torre Vamos a ir cogiendo las cosas A ver A ver Coge Cuidado con la estatua esa Que está acá Capó Con otro cofe A ver, que es que para llegar a otro cofe no se puede Yo estoy revisando todas estas cosas Vale, vale A ver quién es por aquí A ver, voy a seguir revisando A ver Voy a intentar cargarme a los ambos Que son estos Visos de aquí A ver A ver Por aquí A ver Que hay un poco de bombas Tira alguien bombas por aquí No, lo que es Chicos, encontremos con la seguida A ver, dónde estás Vení un momento Tenemos que mover el trono No, no Papi He enviado Hay algo por aquí No, no hay nada Hay que mover el trono No, no No, no Hacia un lado Venga, vamos ¿Qué haría? Casi a punto de llegar A Ahora coja Yo le vamos a ir a No cojas Esperen Pues estás ansioso Vale Yo ya estaría arriba Yo también No, espera Me he caído abajo Es que muevo el arma de aquí Vamos, espera 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 Hay que utilizar el cañón que se mueve, y el día es bastante difícil de llegar. Yo ahora se muero. Ya estoy ido. Vale, ya está, ya está. Solo queda Klaus. A ver, volvemos para arriba, para que aparezca la pantalla de Klaus. A ver. Espera, como veis, te echo una mano. Si no, no lo vamos a acabar nunca. xxxx Perder este 1 Y Star, y ahora si que si vamos para king 14 Ahora tenemos que batear, ahora veis Ahora tenemos que devolverle a ver cómo no lo cargamos, este es el ejército final del telemibel, que es el fantasma de Ganon. ¿Es un fantasma? Sí. Ahora vamos a empezar a tirar las guardas, tenemos que devolvérsela. Ahora, rojo, ¿has visto lo que he hecho yo? Tenéis que darle... ¿Has visto? Tenéis que devolvérsela, como hago yo. No, tiene que ser para orden, según el color. Espera, espera. Tienes que estar más atento, macho, así no... ¿sabes? Golpearla. Dale, 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 al B. Como un loco. Dale al B. Es que si no, si no la podemos dañar. Hazle. No te me hagas. Klaus, tienes que golpear, tienes que darle la pelota. No te me hagas. Bueno, a ver, atentos, que si habéis visto cómo va, ¿no? Mirad. Ahora, por él, a golpearle. Está complicado, pero es un poco engorroso. Verde, rojo, azul, morado. Ahora, ahora, a ver cómo va. Ahora, cambia. Seguramente cambiará. Verde. Verde. Rojo. Azul. Morado. Toma. Ahora, ahora. Por ejemplo, cambia, si estás... Si juegas en un solo jugador, cambia. Se hace otra batalla. A ver, otra vez. Verde, rojo, azul, morado. Vamos. Ahora, chicos. No sé cuántas veces he repetido, pero... Algunos dos o cuatro betas hay que hacerlo. No sé cuántas veces he repetido. ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a escapar a la doncella que está aquí abajo. Alguien está encerrado, tenemos que romper esto para liberarla. Esta es la primera doncella que tenemos que rescatar. ¿Sabe que es una doncella? La azul, no se como se llama, no tiene el nombre. ¿Sabe que es esto? La oscuridad no puede ser. Se rompe el sueño y ya se puede liberar. Ahora nos falta una que se vea. Siete. Para todos los picos al mundo. ¿Qué se ha convertido en? ¿Qué se ha convertido? De una hada. Son seis y la presencia es la celda. De una hada de fuerza. Para un ciego de fuerza no lo tenemos. No, 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 no. Claro, es que para que nos maten tiene que ser los cuatro, eh. Hemos cumplido que nos maten los cuatro. Ahora, hay que votar. Vamos a ir votando. Lo que queráis. ¿Qué es? Creo que te hace yairda. Yo, eso... ¿Dónde estás? ¿Qué lo hacemos? Quiero de la... Ah, no, responde... Ahora sí que va... La luz... Es que pasa que yo voy a descargar. Y ahora... A ver quién... La fuerza me coge y entran. Que hayas pegado. 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 A ver, a ver, a ver... Vale, vale, vale... Creo que ha sido fiesta, ¿no? He ganado. Pero tampoco ha sido... Me cae el tercero. El final del segundo. A ver. Nada, aquí se desbloquea. He visto que ahora desbloqueamos el nivel 2. O sea, el mundo 2, que diga. El Hyrule Oriental. Lo hablamos, obviamente. Pues nada, como siempre, pues... Vamos a dejar por aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues nada. Suscribiros al canal, darle al like. Comentar. Y nada, chicos, pues muchas gracias por todos, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.